Se desplazan en aviones militares y helicópteros para destruir laboratorios de cocaína, pasta básica y confiscar insumos químicos instalados por mafias colombianas, brasileñas y peruanas en la zona conocida como el trapecio amazónico, lugar de confluencia de fronteras de los tres países. Hemos destruido un promedio de 16.8 toneladas métricas de sulfato de cocaína, droga líquida Hemos tenido tres personas detenidas y un promedio de cuatro armas incautadas, tres escopetas y un revólver Además también confiscaron 123 toneladas de insumos para la elaboración de la droga así como 10 toneladas de hoja de coca seca Fueron 16 días de operaciones en las que las Fuerzas Armadas de los tres países realizaron denodados esfuerzos para combatir el narcotráfico Esto es justamente uno de los lavatorios que ellos utilizan para cuando la cocaína Hay residuos en la parte izquierda, está sellado por el fiscal Ustedes ven cuando han sacado ya la pasta básica, hay residuos de cocaína en el interior También se realizó la captura de tres integrantes de la organización criminal dedicada al tráfico de drogas Desde el año 2002 a la fecha se realizan estas operaciones de manera conjunta Las autoridades de Colombia, Brasil y Perú están convencidas de que con el corte de insumos y destrucción de laboratorios podrán impedir de manera definitiva el tráfico ilícito de drogas en esta zona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!